Tuya es el reino, tuya es el poder, tuya es la gloria Y aquí en Argentina nadie va a robar tu gloria Amén, Amén Padre nuestro deseo, tu nombre santo es Que tu reino venga pronto Y tu voluntad también Aquí como en el cielo Que el cielo venga Aquí como en el cielo Que el cielo venga Aquí como en el cielo Que el cielo venga Aquí como en el cielo Que el cielo venga Aquí Aquí como en el cielo Yo en el cielo Tu nombre santo es Que tu reino venga pronto Y tu voluntad Y tu voluntad también Que el cielo venga Aquí como en el cielo Que el cielo venga Aquí como en el cielo Que el cielo venga Aquí como en el cielo Que el cielo venga Aquí como en el cielo Que el cielo venga Que el cielo venga Que el cielo venga Toda rodilla se doblará Toda lengua confesará Hoy es un anticipo De lo que todas las naciones harán En el patio de Argentina Declaramos aquí como en el cielo Diga aquí como en el cielo Que el cielo venga Que el cielo venga aquí como en el cielo Que el cielo venga aquí El cielo aquí El cielo aquí El cielo aquí El reino de los cielos se acerca de aquí El cielo 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 aquí Y para los fondos decimos Dios es el reino Tuyo es el reino Tuyo es el poder Tuyo es la gloria Por siempre amén Tuyo es el reino Tuyo es el poder Tuyo es la gloria Por siempre amén Tuyo es el reino Tuyo es el poder Tuyo es el poder Tuyo es la gloria Por siempre amén Tuyo es el reino Tuyo es el poder Tuyo es el poder Tuyo es el poder Tuyo es el reino Tuyo es el poder Tuyo es el reino Tuyo es el poder Tuyo es el poder Esto no es obra de imperio personal Es tu reino Tuyo es el poder Tuyo es el poder Esto no es con esfuerzo humano Esto es tu poder en acción Tu poder que se perfecciona en nuestra debilidad Y prometemos darte toda la gloria Argentina te da la gloria Cada familia aquí te da la gloria Rey, 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 Rey de Gloria Se abren las puertas para el Rey de Gloria Todos cantando juntos, tuyo es el reino Tuyo es el reino, tuyo es el poder Tuya es la gloria por siempre Amén Tuyo es el reino, tuyo es el poder Tuya es la gloria por siempre Tuyo es el reino, tuyo es el poder Tuyo es el reino, tuyo es el poder Tuyo es el reino, tuyo es el poder El reino, tuyo es el poder El reino, tuyo es el poder Gracias.